y qué tal a todos aquí mister media game comentando en la parte 2 de hatred del juego de genocidio el simulador de genocidio en simples palabras estoy ya acabé el tiroteo en la comisaría aunque hay algunos rezagados que quedan por ahí este pero son policías que quizás estaban en otro lado después de todo este tiempo me doy cuenta de que no puedo encontrar ni nada de munición para nuestra querida ametralladora mejor dicho fusil este estoy jugando en modo fácil creo que ya lo dije muchas veces pero eso es sólo por para jugar tranquilo y no tener que estar con la dificultad espero que no critiquen por eso es este parece que tengo que yo puedo sentir su dolor y su dolor que se fluye a través de mis ojos es como la droga más intensa y necesito más mucho más Los hermosos humanos han llegado. Se esconderé en preparar un embusco. Es hora de disparar algo que no puede encontrar. Aquí parece un poco más difícil ya que llegan los SWAT. Y seguro después va a haber militares. Pero bien, eso me parece bien. Y esto está tardando en cargar realmente. Mierda, mierda. No tenía idea de que serían tantos. Como creo que seleccionar con tecla sufre un ligero retraso. A ver, esto es un poco más difícil de lo que pensaba. Wow, que realmente se pusieron a esconderar el ataque de los SWAT. Si me tengo que enfrentar a estos muy seguido, creo que habría sido conveniente haber puesto el modo fácil. Ya que no soy buen jugador en esto y mucho menos. Mucho menos con mecánicas nuevas porque hace rato no sé bien si vi algún juego con estilo de tiro isométrico. Por así decirlo. Realmente no tengo ni idea. No, 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 no. A ver, este, como que jamás, este, de este fusil jamás le encontré munición. Lo cambio a este ya que estoy seguro de que va a haber más. Ese era un vagabundo que estaba ahí. Pero como descubrieron que yo estaba en las alcantarillas. Deberían de, debería de haber podido desaparecer. Pero creo que ahora por ahora solo estoy rebuscando en el lugar. Aunque no hay nada más que poder recoger. Excepto un chaleco antibalas que creo que sería necesario. Pero ya se verá. Vamos, 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 vamos. Si hubieran puesto para curarse con algún medicamento u otra cosa. Creo que sería, habría sido muchísimo más difícil de encontrar. Es mejor con la gente. Aunque no va a haber juego que pida eso. El Postal 2 que era muchísimo más violento. No pedía eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa. O sea, el Postal 2, este, podías pasarlo sin matar a nadie. Este juego es simplemente matar a todos. Esa es la misión principal. Creo que por eso pusieron polémica. Ya que era, esa era la misión principal. Pero no hay que, no hay que criticar solo porque es la misión principal. Este, habría que criticar por otras cosas. Este, por ejemplo. Por ejemplo, estoy haciendo mucha comparación del Postal con lo que voy, por lo que va anotando. Hay que hacer comparación de lo violento que puede llegar a ser. Y esto, realmente hay juegos muchísimo más violentos. Pero a muchos les encanta. Aunque no sé si le vea mucho rejugar al septo para conseguir algunos logros que no se pueden conseguir rápidamente. Bien, ahora ¿a dónde tengo que ir? No me van a dejar aquí atascado, atorado y no poder pasar por ningún otro lado. Aunque la última vez, este, acá en las partes negras, este, se pueden aparecer habitaciones. Yo estuve dando la vuelta en círculos por unos segundos hasta que me di cuenta. Pero, a ver, debe de estar por aquí. Ah, esperen, ya sé dónde está. Es por aquí. Se pueden aparecer muchísimos más suaves. Acá hay un par de vagabundos, aunque creo que ya tengo la vida al máximo. Y creo que no vale la pena gastar munición en ellos. No vale la pena gastar munición. ¡Suscríbete! Vamos, acércate un poco más Ahí veo, creo que es el único vagabundo que en serio se invitó de hacer algo Los demás estaban tirados, dormidos o no sé qué O estaban drogados Una de las dos Realmente, en mi opinión, un trabajo muy bien logrado con el Unreal Engine 4 Que, ahora que me doy cuenta, mientras juego hablo de cualquier cosa, eso ya lo saben Este, pero exclusivamente de juego Me he dado cuenta de que Unreal Engine 4 no está siendo muy usado, digamos Comparado con otros juegos Vamos, no pierdas, no pierdas Y perdí Primera muerte Pero, este, tampoco estoy tan lejos del punto de control Solo me dan una oportunidad Ah, creo que con eso basta No debí de precipitarme tan rápido De haber actuado tan rápido Mi error, disculpen Pero igual, en este juego no se pierde mucho tiempo por perder una vida Simplemente una vida Está todo guardado Al fin y al cabo Eh, nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda A ver, necesito un lugar donde esconderme bien Ahí está, ya me curé al máximo Más o menos Más o menos Más o menos ya la mayor parte de la vida Pero no, se aparecían demasiados No iba a poder contra todos a menos que Haya seleccionado bien una granada Igual creo que ya no veo Estoy intentando matarlos con una pistola Qué raro, ya no hay A ver, tengo entendido Entendido, entendido bien Hay que matarlos Simplemente con el arma que tengan Es la única manera Como que con escopeta se hace muy Muy lento No me dejan ni recargar Lo único máximo de recarga que tengo es uno Vamos, vamos, vamos No se quieren ni mover Vamos Vamos, vamos, vamos A que se aguantan bien los tiros Que no Pero me gustaría tener otra cosa Que no sea una granada aturdidora Juego, en serio Que sí se soportan los tiros Pero no puedo Lo malo es que no puedo apuntar bien Simplemente por ser Por ser isométrico Sería mucho mejor Que fuera en tercera persona Pero creo que le quitaría la gracia Aunque hay algunos Modders Que estoy seguro Que lo van a intentar No sabía que podía matar a la gente Con los escombros Masacra a los residentes del puerto Restantes 80 Ah, son Son poquísimos A ver, este Creo que me lo irían marcando Si es que Si es que son 80 En total O creo que En total Tengo que Tengo que matar a 80 De seguro debe de haber Muchísimos más Mejor me guardo El arma de los SWAT Para otro tiempo Porque seguro Se van a aparecer más Examina a los huéspedes Del hotel Eh, ¿dónde se supone Que está el hotel? Sé obviamente Que este no es el lugar Pero Debería de estar Por aquí Mejor voy moviéndome Debe de estar Debe de ser uno De los íconos Que nos están Limpia el muelle Y realmente No veo demasiados No debía haber cometido Esa cagada No sabía que la gente También podía morir Calcinada Tengo que Tengo que ir anotando Anotando todas las formas De matar Porque al final Aunque Al fin y al cabo Solo estaré utilizando Una Que es los puros tiroteos Porque A ver Por ahora No tengo molotov Eso ya tengo que adquirir Y bien Este Tengo que limpiar El muelle Pero No hay demasiada Gente Bueno Una cosa Es que yo Les crezca fuego Otra Ser un pelotudo Porque miren Se ha pasado Pasarse por encima Del fuego Que Que inteligente Pero en fin Así se le ocurre A las personas Bien Vamos apresurándonos El muelle El muelle El muelle Hay que limpiar Toda la zona Aunque creo que No se gana Muchísimo Que digamos Oh my god Si les disparo De cerca Creo que se les vuela La cabeza Que Que dicha ¿Y este de dónde apareció? Bien Bien este Tengo que limpiar El muelle Pero Aquí no veo Nadie más Ah Aquí estos deben De ser los últimos Ya que quedan Ah que bien Al fin Tengo granadas En serio Pero En serio Ya están muertos La mayoría O creo que Solo quedarían estos Wow Bien este Creo que ya Creo que ya Terminaría con el Tem Porque no Ya terminaría Con el muelle Creo que ya no Queda nadie más Vivo aquí No me estoy Confundiendo Pero En serio Debería de De quedar alguien Para que me indiquen El muelle Ya está limpio El muelle ya está limpio Oh A ver Intentaré con esta A ver si A ver si el bote Esplota Por Esperen Si se hunden Pero No me van a pedir Que vaya Hundiendo uno Por uno Ya se han hundido Algunos Pero no creo Que ese sea El objetivo Principal Debe de haber Alguna otra cosa No creo que me pidan Únicamente hacer eso Ya volveré Más tarde Ah Momento Creo que ese Era el que quedaba Ahí está Hay que explorar Bien Ahora que me doy cuenta Ya se han hundido Más la Que se han hundido Y Hay que Ah Ahora que se han hundido Ya se han hundido Me gustaría ir en auto Pero veo que hay un problema Creo que los únicos autos que puedo ir Son los autos de policía A este hotel creo que se referían Muchísimo mejor Y creo que algunos se están incendiando ya Creo que sin las explosiones y sin la física Creo que no tendría gracia esto Ahora lo que no entiendo ¿Por qué hay tantos explosivos alrededor? ¿Qué le pasó a esa pierna? Tengo que seguir matando A ver, vamos a ocultarnos Voy a ocultarme en algún lugar que sea seguro Aunque la vida no se cura con eso Sino matando gente Agonizante Aunque podrían haber puesto también este Ah, acabo de completar algo ¿Sobrevivir a los policías restantes? Ah, por mí está bien Ah no, esperen Son los SWAT A parte de quedar mal Aparte de quedar mal Perdí una granada Vamos, qué miedo tienes en acercarte Aunque creo que una pistola Una simple fusil de SWAT No creo que cause ese daño Estuve a punto de cortarme las botas Wow, 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 wow Mierda No sabía que se aparecían tantos Mejor nos vamos corriendo de aquí Lo malo es que las granadas Las granadas no duran tanto tiempo En explotar Que nos persigue Nos está persiguiendo una multitud Bien, ahí estamos Se terminó Mejor me voy a otro lado Porque lo más probable Es que me hagan mierda Ya completé los objetivos No hace falta seguir haciéndolos Seguir matando y matando Aunque ese es el objetivo del juego Tengo que hacer otras cosas No No me van a dar gran puntuación Solo por matar gente Un simple logro de mierda Me van a dar Esperen No había sobrevivido Sobrevivido ya la regada A veces Creo que los he matado Muy rápido Antes Antes de irme Antes de irme al tren Creo que queda una cosa más Por hacer No sé qué es Es un símbolo de reno Pero no creo que tenga Que matar animales Pero voy a ver Ya casi nos acercamos Por lo menos cuando disparo Ahí Me dan tiempo Para escapar Que yo sepa también Las granadas No explotan tan rápido Creo que ese fue el motivo O querían que explotaran rápido Para matar más gente Ni idea Wow Que está un poco lejos Da caza a los cazadores Ah Creo que eso sí me parece bien Wow Mierda No tenía ni idea De que tenían todo eso No tenía ni idea De que eran Tantos Y que tenían tantas escopetas Oh Me están disparando Desde ambos lados SWAT Y también cazadores Mejor curémonos Con este Va Ya se murió He wants to kill us 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 Soy yo, parece muchísimo más fácil matar con una pistola que con un arma potente. En serio, no tiene sentido, se mata muchísimo más rápido con una arma así. Wow, se parecen, se están apareciendo demás. Y que saben lanzar granadas bien. Carajo, me mataron de nuevo, pero creo que tengo un punto de recuperación. Uy, me mandaron a la mierda. Aunque esperen, creo que ya tenía el hotel para regresar, eso es lo que no entiendo bien. Antes, me tomo este vehículo, creo que me va a servir muchísimo, aparte de que está blindado. Creo que sí, creo que se supone que está blindado. ¡Ah, qué lindo! Este, puede andar rápido, pero simplemente se queda atascado por un árbol, por un tacho de basura. En serio, ¿nos maté a todos? No me había dado cuenta. Pero volvamos en este vehículo, que es muchísimo más rápido. Y se está haciendo mierda por unos simples. ¿En serio? Deberían de haber... Podemos destruir edificios y todo eso, pero no podemos destruir un simple árbol. Un simple poste de alumbrado, supongo también. Ah no, los postes de alumbrado sí pueden. A ver, déjenme adivinar, tengo que sobrevivir hasta que llegue. Mira, hasta ahora lo que vamos está más o menos bien. Aunque no recuerdo haber matado a todos los cazadores de ahí. Aunque creo que hay que volver al lugar para que me lo marquen así para terminar el juego. Digo, para terminar la misión. Debería, quizás debería de haber más misiones, pero no me pongo a explorar mucho. Solo me fijo en lo que me están indicando en el mapa. Este tren va a ser un gran cofre para todos ustedes. ¿Dónde vamos a ir? La próxima estación está cerca de una planta nuclear. Eso me da una idea. Parece que es una buena oportunidad para las causas pesadas en esta población patrónica. Finalmente, mi viaje tiene un objetivo. Pero primero, voy a limpiar este lugar de estos malditos y malditos. Bien, ya sabemos lo que va a ocurrir al final. Y ahora entiendo por qué ese símbolo de una bomba nuclear cuando aparece en la introducción de la desarrolladora Creative Destructions. Ahora entiendo, hay que ir a destruir una planta de energía nuclear. Hay que causar el mayor daño posible. Así que, bien. Pero hasta aquí voy a dejar la parte 12. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like y suscríbanse. Ya estaré subiendo los próximos videos de este juego psicópata. Más o menos psicópata, pero tampoco tan violento como Postal 2. Por ahora Postal 2 a nadie le hace frente. Pero, en fin. Estén atentos a mi canal o también pueden seguirme en mis páginas de Facebook o Twitter abajo en la descripción. Y sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias!